El Padre y Maestro Fantasma Ana Paola, el señor Oscar Sosa y su esposa la señora Rosa López A los padrinos de velación, el señor Pascual Román Y la señora Claudia Flores, felicidades también Y gracias por habernos invitado Vámonos rápidamente para saludar a todos los huichos Los huichos de la Zaragoza El Perico, el Pulga, el Windis, el Chino El Chelo, el Toque, Giovanni Nos vemos el 20 de mayo en Zaragoza, Guamán Le invitan los huichos Regalen una lluvia de fandamasas a mis canales En esta noche Fantasma A ver jóvenes, jóvenes, señoras y señores Hay bastantes mujeres guapas Lo que nos está faltando son caballeros como este Que nada más está cruzado de brazos Ponte a bailar, licenciado Vámonos con la curva de las medusas Hay bastantes mujeres sentadas Caballeros, vamos a llevarlas a la pista Fantasma Señora, viente el chamaco y vayas a bailar esta noche Tema especial a toda mi gente El sonido Casanovas Desde la ciudad de los diez Recordando al carisma No es que DJX Su hijo postizo Va de nuez, va de nuez Porque todavía estoy viendo mujeres sentadas Paradas Caballeros, vamos a llevarlas a la pista Esta noche medusas Medusas, medusas Fantasma Y comaron la cuera Y ha robado un cámara ¡Ay, Lelo! El famoso Congas ¡Rico! Desde la ciudad de los vientos Desde Chicago y Moise DJX ¡Todo es la escala a la gripa! Es gato, chamaco Nena diecinueve Niño sin cerebro El Perseves El huevo Sobre chino De un chango ¿Por qué no es la verdadza el boxe? Chucky Y que duda Duda de la escala a la gripa Y con un pizza y gaos La tercia de Grifo Nueva Morelos Panamacano 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 Eh ¡Eh! Lumbos como el frijol El maíz Representado en todo el país Corsarios, rebeles, Ramones Perros del mal Toda la gran familia mexicana Todos los perros del mal El polaguacha Muñeco, chese, calaco, güero, pies Manita, guantano, bombón Charmin, niños, puercas Corugo, Spiner El famoso camaleón Morelos Qué bonitas luces Sonido fantasma César Juárez El mamazo chico Mau Adrián, Daniela, Miquis Menos, Leo Dijinei Doño Brella Con un panavazo Vienen los tambores Se van los tambores Se van los tambores Ya presente Producciones Romero Producciones Romero Grabando los mejores Se ven Ciudad de los vientos Desde Chicago ¿Dónde está la medusa? ¿Qué carne es la medusa? Regen, López Regen, López Regen, López Manamoros Guamantia, Barrio Alto Chocolates Daniel, Jerry, 1 y 2 Tranqui, Tritón, Gave Maizolo Guile, Chai, Goris Chivasolín, Azteca, Huizca Trascaban, Papa, Pachichochas Chiquillina, Gallina, Chudón Pequeña, Reli Siempre fantasma Regáleme un fantasma Mi organización Chivo Miki Yer y Nelly Gris Adrián Noñito Chimpople El Pelos Qué bonita gorra Araceli Entre cables y bocinas Siempre apoyando al chingón de las cabinas Yer y de la 106 Pollo Gris Yo más perico Sapo Desde la maldita Piojolandia Guamán, la ojos rojos El famoso Carisma Casanova Como Chihuahuas Panamá número uno de la República Mexicana La organización Los Huevos Huesos Chino Guarnero Chino Guarnero Honorando Sonido Casanova Sonido Bogotá Prende tus luces Ilumina tu pista Es hora de pasar lista Es hora de pasar lista Chamaco Del Gallegón Para las locas cabezas Mi trangoneja Lalo, niño, chuchito Dani, pinda Aromas, yardas Teni Mariano Suavicremas Todo el palo de Jesús Quiere un panamazo Y desde la ciudad de los vientos El sonido falsa Caribe Ciudad Necia Y su chamarra Que se hizo De la capa del santo La medusa La medusa El ingeniero Moras El famoso Ponchito Ah, Chihuahua Ahí está Johnny Johnny lo había visto Ahí están Manchitas La Blancanieves Fantasma ¡Papá!